Ahora comprendo por qué quiere a Asab el colmillo. Pensaba que era solo por el dinero, como nosotras. Lo usará para atraerse a la gente a su causa, como símbolo contra el gobierno. Igual que las otras veces. ¿No es la primera vez? En absoluto, desde que el joven rey cayó ante las persas. Todo el mundo quería reclamar esto, esta tierra. ¿Y yo que pensaba que solo andábamos a la caza de un tesoro? Así es. Que los hombres como Asab se peleen por él, eso no nos incumbe. Durante una época me dediqué a la guerra. Cierto, pero lo hacías por el dinero. Normalmente. ¿Y cómo es que trabajabas para Asab? Fue por pasta. Y casi ni compensaba. ¡Au! ¿Y entonces? Tenía que hacerme un nombre. Pensé que sería buena idea empezar con los peones. Así luego solo podéis mejorar. ¿Qué bonito es esto? ¿Es tu primera visita a la India? Ya. Este trabajo no tiene muchas ventajas, pero lo de viajar es una de ellas. ¿Dónde has estado? ¿Dónde no, más bien? Lo que tú prefieres. Pues en Estados Unidos no he estado. ¿De verdad? Sí, las cosas que me dedico a buscar suelen ser muy antiguas y Estados Unidos apenas tiene dos siglos de edad. Cierto. ¿Y tú? ¿A dónde te gustaría viajar? A Islandia. Buena elección. Es precioso. Es un sitio tranquilo, sin estropearlo. Y me encantaría ver la aurora boreal. Ah, claro. Sí, también está en mi lista. Pues deberías ir cuando acabemos aquí. Algún día. Antes tengo otras cosas que hacer. Joder, este sitio no es seguro. Joder, este sitio no es seguro. Joder, este sitio no es seguro. Otra vez. Vamos allá. Allá vamos. Bien. 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 ¡Suscríbete! 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 Los tengo más pequeños que la mayoría Pues claro, cabronazo